El iLife B7S Plus es un robot aspirador que destaca por cómo limpia y su diseño en color rosa que le hace único y diferente. Con este robot de iLife, no solo tendrás un gran aliado a la hora de limpiar tu hogar, también podrás presumir de un electrodoméstico que brilla por tener mucha personalidad. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Cada vez son más quienes se deciden por comprar un robot aspirador, debido a que son electrodomésticos realmente útiles a la hora de limpiar nuestro hogar y que evitan que tengamos que hacer ese esfuerzo todos los días. De hecho, en el mercado hay muchos tipos y algunos tan llamativos como el iLife B7S Plus. Eso sí, mientras que la mayoría son de colores grises, negros y blancos, este modelo del que hablamos es de color rosa, lo que lo convierte en único y muy personal. Además, su apariencia no afecta a su rendimiento, ya que es un robot aspirador que limpia muy bien y que ofrece buenas prestaciones. Tanto es así que estamos ante un robot aspirador híbrido, es decir, que además de limpiar y aspirar en seco, también limpia suciedad húmeda, como las manchas, gracias a que viene con un depósito de agua y está equipado con una mopa para ello. Todo esto lo hace un robot bastante completo que, gracias a su control remoto, te será muy fácil de utilizar. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. El iLife B7S Plus es un robot aspirador de color rosa, de mayor tamaño que otros robots aspiradores y construido con piezas mejoradas, para que pueda limpiar de una manera más efectiva a todo tipo de hogares, incluso los más grandes, y sin necesidad de realizar varias recargas. Algunos robots aspiradores deben hacer varias paradas para poder limpiar viviendas mayores, pero con este robot aspirador no tendrás ese problema. Además, es un robot híbrido, como ya hemos señalado anteriormente, por lo que puede limpiar tanto en seco con la aspiración y el barrido, como en húmedo gracias a su mopa. Su depósito es, de 300 mililitros, suficiente para cubrir una limpieza de limpieza superior a 195 metros cuadrados. Esto, junto con sus piezas más grandes, ayudan a este robot a limpiar grandes superficies sin problemas, eliminando a su paso todo tipo de suciedad, no importa si es polvo o manchas. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.